Estoy encantado de volver a encontrarme con autores, encontrarme con aficionados, volver a hablar de TV2. Este año, en vez de ser dos personas que hemos sido otras veces, pues somos... Son tres, y son tres autores que tienen de particular una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención para bien, desde el principio. Son tres autores que tienen una idea completa... Bueno, una idea, una idea no, pero una presencia completamente distinta en cuanto al género, en cuanto al trazo, la estética, incluso en cuanto a casi casi hasta el tamaño de las cosas que hacen, me refiero en el papel. Y son un poco la demostración de que el arte está vivo, que este oficio está vivo. El problema a lo mejor está en otro sitio, pero luego en cuanto a autores, el arte está, yo creo, el cómic está más vivo que nunca. Empezando por la señorita, que tengo aquí a la derecha, Carla Berrocal, que por cierto acaba de hacer un libro magnífico, que es de imprescindible lectura. Siguiendo aquí a mi derecha al doctor Adanti, don Darío, al que yo creo que es uno de los humoristas gráficos más grandes que hay ahora mismo. Y aquí a mi mano, iba a decir siniestra, a la mano izquierda, Rodolfo Migliani, aunque ya he coincidido otra vez aquí. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, y espero que los que vinieron también. Yendo al grano, lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un cuestionario que yo les pregunto cosas y ellos contestan, vamos a intentar hacer lo que es un coloquio. Y yo uno de los temas que quería echar sobre la mesa, el primero, es algo que me ha sorprendido para bien. Hace unos 15 días fue el día de las librerías, sabéis, que hubo un acto en la Biblioteca Nacional, y luego pues un día un poco especial, donde había autores firmando y tal. Y ahí me llamó mucho la atención porque es la primera vez, o de las pocas, que en un acto de ese tipo veía que se hablaba muchísimo de TVOs, muchísimo. Y entonces hablaban patatín, patatán, por qué vamos a hacer, por qué vamos a no hacer. Y luego los cómics, porque es una cosa muy importante. Bueno, al día siguiente pongo la tele, sobrevivo, y posteriormente a eso veo un reportaje sobre lo bien que está el mundo de los TVOs en nuestro país, que hay que ver lo que ha crecido y lo bien que está todo. Entonces yo me imagino a mi amiga Carla en su flamante Porsche Carrera, a Darío en su moto de fabricación argentina, como era esta que llevaba Perón en la foto. ¿La cuál era? La pochoneta, la llamamos cariñosamente. Pues en esa, y ahora debe valer millones. Y a Darío Danti con su traje de superhéroe volando, por eso no hace falta tampoco. Y yo me pregunto si eso es verdad y si se nota. Quiero decir, da la sensación de que hay autores. Cuando uno va al salón del cómic o al salón del manga aquí en Madrid o cualquiera que va, hay público. Va uno a las librerías y efectivamente, yo hace poco estaba en la FNAC y he visto la sección de cómic a rebosar de gente. ¿Vosotros pensáis que estamos, prudentemente dicho, en un momento mejor que el que estábamos en el asunto de los TVOs? Tiempo, ya. Carla, te toca. Hombre, yo creo que igual a nivel de producción, sí. O sea, a nivel de oferta sí que hay mucha más oferta, hay muchas más publicaciones, pero a nivel de industria me parece un poco un gigante con pies de barro, ¿no? O sea, sí que hay para... a nivel comercial, pero a nivel de lo que es el autor que pueda vivir de lo que hace es imposible, desde mi punto de vista. Y así lo dejo. Ahí está, picando. Está picando. Y pasa igual, claro, vosotros dos... Bueno, tú vienes aquí. Darío vive aquí también, pero la menor que iba a decir, que aquí no en la Casa de América, ¿eh? No, no. Queríamos... Lo llevamos pidiendo hace años, pero no la convencemos, no nos gustaría ir en madera. Pero Rodolfo, que bueno, entre otras cosas tiene en común con ellos, que está con un pie en un lado del charco y ahora mismo con el otro pie en este lado. Yo no sé si en Buenos Aires cómo se vive... Bueno, Buenos Aires, perdón. En Argentina, cómo se vive la... ¿Qué momento hay del mercado ahora mismo? Casualmente estábamos hablando con él el tema de... Sí, no sé si tanto en el cómic de superhéroes, que es lo que yo generalmente hago, pero sí en el tema de ilustradores, en el tema humorográfico, hay como un renacimiento, digamos, en las publicaciones y demás. No sé si alcanza, como dice ella, no sé si alcanza como para sobrevivir allá. O sea, de hecho, cada vez que yo me encuentro con dibujantes de... Allá, bueno, yo me dedico a trabajar para Estados Unidos. O sea que... Y hay un factor que es fundamental, que es el tema del cambio monetario entre Argentina y Estados Unidos. El dólar en Argentina es muy fuerte, entonces yo cobro, digamos, cuatro veces más de lo que me pagarían si yo estuviera trabajando para Argentina. Te van a mangonear así con esas cosas, que está muy mal. Pero acá... Yo necesito pasta. Lo que pasa es que, como dice él, yo puedo volar, entonces enseguida... Échate la araña, es por agujeros y todo. No, pero es común para mí cuando me encuentro con dibujantes que no trabajan en cómics, que te pregunten, ¿pero vos vivís de esto? O sea, como si fuese algo extraño, ¿no? Como si uno tuviese que hacer esto y aparte tener un trabajo regular. Bueno, tus padres, o sea... Claro. Tus padres siempre están... Hija, ¿por qué no has hecho ingeniero de caminos o algo así? Tienes que dedicarte a pintar. Fíjate un trabajo decente, ¿no? Claro, o sea... Igual yo creo que, o sea, justamente, me parece que la cosa es más próspera, pero por otras cosas que estábamos mencionando, que es el tema, por ejemplo, de internet, que favorece muchísimo la publicidad, que uno puede abrir el mercado a otros países sin necesidad de invertir, porque simplemente teniendo un blog, o Facebook, o cualquier otra red social, Twitter, lo que sea, uno puede promocionar su producto. Y yo conozco mucha gente que, teniendo editoriales y todo, van hasta el correo y mandan sus revistas a otros países, no como una gran movida, sino simplemente número por número, pero así se va haciendo conocido el trabajo de uno en todos lados. Entonces, de alguna manera, me parece que eso sí da como nuevas esperanzas, ¿no? El hecho de que uno puede vender su trabajo en el resto del mundo. Sí, yo creo que es algo parecido a lo que pasa con los escritores, ¿no? Hay muy pocos escritores que viven de publicar sus libros. En general, la mayoría trabajan aparte de periodistas. Sí, o de profesores de... O de profesores. Sí, sí. Entonces, un poco pasa lo mismo. En el caso de los que hacemos humor, tenemos la ventaja de que el humor, así como que se puede colar en cualquier otro medio que no sea específico de cómics. Pero entiendo que, por ejemplo, Carla, haciendo una novela gráfica, pues lo tiene que sacar en libro, porque no me imagino yo... No, no... ...en la gaceta. La novela gráfica. Hombre, porque nadie se ha atrevido. Claro. Antes se publicaban las cosas en revistas, que es una cosa que hemos hablado muchas veces, y hasta los años 80, 90, 80, yo creo, por lo menos en Madrid, en los kioscos había auténticas estanterías de revistas que ibas viendo la obra de la gente, aunque no la compraras entera, te enterabas. Todavía comprarías el álbum o no, o luego te quedabas... Yo tengo muchas cosas que no las tengo en álbum, las tengo en revistas. La Totem. La Totem y todo esto, que luego algunas pasas solían en álbum, pero otras... Ya lo he leído. En algunos casos hasta estaba bien impreso. En eso sí que se nota la diferencia, porque me acuerdo cuando... Yo sé que España, que todo el mundo hablaba de la crisis del cómic, porque en realidad se habían acabado las revistas mensuales. Pero no era una crisis del cómic, sino que había mutado. Lo que había pasado es que ahora no había cómic seriado que salía en revistas, pero sí que autores jóvenes, como era yo en ese momento, o sea, no lo soy, podía sacar de pronto un cómic entero de, eso que sé, 40 páginas o 60 páginas. El problema es que, claro, las revistas antes te servían para ir cobrando mes a mes y encima para publicitar la obra, ¿no? Ahora sacas el libro, entonces no podés de pronto vivir, te has tardado un año en hacer el libro y no vivís un año de los derechos de autor del libro. Claro, pero ¿qué faltaría ahora? Es lo que yo me pregunto. Aquí hemos vivido una temporada de mucha más, incluso ahora con la situación que hay, de mucha más, mucho más complicada económicamente, en los años 60-70, aquí en España, estamos todos así, y sin embargo había un canal que funcionaba perfectamente bien y son los años en los que vendiendo en España, y también fuera de España, pero son los años de la generación esta grande de Esteban Maroto, Carlos Jiménez, Usero, todos estos, ¿no? O sea, ¿qué faltaría ahora? ¿Qué os parece a vosotros que faltaría para que esto cuaje? Porque si hay autores y yo creo que hay interés, parece que falta que alguien dé un paso al centro. Falta promoción, yo creo que falta una labor importante es que las editoriales de cómic sacan la obra y se desentienden un poco, ¿no? Entonces, el papel promocional de la obra suele venir por el propio autor, que es un poco triste, ¿no? Que tenga que estar el autor ahí, histérico, porque salga su libro en los medios, o, vamos, es que si no, no hay manera, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores de la industria es eso. Y luego, en parte, la prensa, ¿no? La prensa no presta demasiada atención al mundo del cómic, ¿no? Parece algo muy minoritario, muy ridículo, no llega casi al nivel de la literatura, ¿no? O de otras formas de cultura, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Sí, de hecho, es curioso que, bueno, ahora sí que han hecho lo del premio nacional, ya hace unos años y tal, pero hasta hace poco tenía subvenciones de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid para el cine, para la poesía, para el teatro, pero no tenía para los TVOs. Para los TVOs también, el son del cómic lo paga todo la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Y da dinero, además, después, ¿no? Da, da lo que cuesta y luego a Emilio le da unos Ferrari todos los años que luego lo sortea y lo pasamos de bien el sorteo de Ferrari. En todo caso, sí que, te da la sensación de lo que decías tú, el problema de la industria es que a lo mejor el problema es que no hay industria. Yo no sé, yo aquí conozco cada vez más dibujantes que dibujan, en tu caso, para Marvel, pero parece que es que aquí no hubiera donde. Sí, pero con respecto al tema anterior, a mí me parece que hay otro tema que estamos obviando y que me parece que es importante y que puede también justamente aportar como algo positivo, es esto de los nuevos medios donde uno puede publicar y que no salen tan caros. O sea, ya no es, el papel no es la única opción, sino también que están, bueno, hay muchos cómics que han tenido éxito para iPhone, iPad, es una... Sí, pero si te das cuenta los cómics que tienen éxito para ese formato suelen ser cómics como las aplicaciones que saca para iPad, Marvel o tal, son cómics de pocas páginas que son muy baratos, que son de un consumo rápido, pero si un autor decide hacer eso mismo, la probabilidad de ventas es muchísimo menor, porque a ti te conoce, a ti y tu familia que lo va a comprar porque le caes bien, pero el resto no... Entonces, es difícil que... Te lo digo porque yo una vez publiqué en Lulú, no sé si es Lulú.com, y me compraron cinco personas y costaba un euro y fue como lo más triste, digo, Dios mío, digo, pongo algo aquí en PDF para que se lo baje la gente y no se lo baja ni a tiro, digo, qué mala soy. Y en esas cosas ves que el éxito, o sea, lo de las nuevas tecnologías está muy bien, pero desde qué punto de vista, desde el punto de vista de una gran empresa como puede ser Marvel que tiene todo eso detrás, todo ese trabajo detrás, o desde el autor que va a haber cada vez más autores, cada vez más obra, se puede saturar también el mercado. Y casi gratis, además, Yo lo veo como positivo por el lado de que, bueno, primero que es una posibilidad más de publicación, no la única, y que es más accesible, digamos. O sea, quizás uno para publicar en una editorial tiene que pasar por un filtro mucho más fino que para publicar de forma digital. Yo creo que es una gran manera de promoción. Eso sí. A mí se me va de las manos ya por algo generacional casi. De hecho, yo pido de verdad que los libros electrónicos y todo vengan con un aparatito que largue olor a cola, porque yo cuando me compro un libro me gusta el olor así al encolado y eso me falta. Pero, por ejemplo, me doy cuenta de que de pronto, por ejemplo, autores nuevos que lo hablábamos antes que están publicando en el jueves y tal y le digo, ay, este chaval está muy bien y me dice, no, este pues tiene un blog que lo sigue 22.000 personas. Digo, ¿y esto qué ha pasado? Y entonces, claro, yo noto que me pierdo un poco ese mundo, pero sí como autopromociones como la hostia también. pero pregunto yo, ¿ese blog que siguen 22.000 personas son 22.000 personas que pagan, ¿cuánto cuesta el jueves? Ahora, dos, cincuenta, tres euros, ¿que pagan tres euros por ver eso o es que lo siguen porque es gratis? Y además, ¿cada cuánto tiempo siguen esos 22.000 personas? Porque, claro, el jueves, por poner ese ejemplo otra vez, sale la revista, tiran tantos ejemplos, la gente lo compra todos a la vez, pum, 40, 50.000, los que sean. Pero, claro, esto de internet, que siguen 22.000 personas y yo de qué vivo mientras tanto. Y cómo me especializo y cómo aprendo y cómo... Claro, es que ese es el gran problema, que tú puedes tener acceso a mucha gente, pero vivir de ello, o sea, no lo veo tan... O sea, lo veo como una herramienta de promoción más, pero no lo veo como una forma de vida a largo plazo. O sea, no sé. Yo creo que es imposible. No sé. Sí, yo es que no lo sé porque muchas veces oigo lo esperanzador que es lo de internet, pero yo nunca he sabido muy bien de qué manera luego se revierte. Claro, se me dice, Carla, que publico una cosa por el PDF a un euro cochambroso y no se lo baja nadie, evidentemente, es porque en la página de al lado te bajas terrenos piratas por cero euros. Pero es que también tienes que tener un poco el fenómeno este viral, ¿no? De, por ejemplo, lo que ocurrió con Españistán, ¿no? Que hizo un vídeo, Alex Saló hizo un vídeo muy cortito y fue un boom y eso incrementó las ventas del libro un montón. Pero, claro, luego te encuentras con problemas porque Alex ponía en su blog que por lo visto la distribuidora no tenía libros suficientes, no sé qué, entonces ves, esa labor que se supone que tiene que hacer el editor no la hace y es como, bueno, que tengo que ir yo a llamar a la puerta del distribuidor para... Es un poco penoso. También es verdad y esto es por romper una lanza a favor de los editores que también hay una cosa complicada que ya traspasa a los editores que tiene que ver cómo está armado todo el sistema de distribución y que eso es complicado y eso ya es como una historia y también supongo que hay que revisarlo. Pero la literatura escrita normal tiene los mismos problemas. Por ejemplo, tú escribes un libro y te dicen estás en novedades, en novedades estás una semana y tú que has cobrado un anticipo pochambroso a la semana ya estás que además luego haces un libro de humor y te ponen en psicología aplicada. Claro, todos los que hemos escrito algún libro nos volvemos todos paranoicos y vamos a ver el libro en la librería a ver si está. Y entonces yo un día me partí de risa el libro que escribí con Torino estaba en psicología y autoayuda. Y digo pero no puede ser estaba ahí puesto y dices claro y luego ves fulano de tal anticipo de millonada y unas librerías de cartón que según entras te meten pero a pesar de eso la literatura convive con que hay una producción y parece que con los TVOs es todo como heroico sí que es verdad que mencionas tú que ha ayudado mucho a lo mejor que no sé si por ahí pueden ir las cosas de un poco más de apoyo en el sentido del premio o lo del concurso de novela gráfica también de FNAX sin sentido de pronto empiezan a aparecer cositas que van como como ayudando un poco porque si es verdad que claro tanto lo mío que es humor que vale que luego el libro es como el resultado de haber publicado una página aunque sea en fanzines como Mundo Bruto y tal o lo de él que es directamente para ya una industria armada pero es verdad que por ejemplo casos como Carla haces una novela gráfica y claro haces una novela esa novela gráfica eso por lo menos pero si se podía dar por entrega esa novela gráfica claro no sé si te gustaría o no pero podría gustarte a lo mejor pero podrían darla en el esas cosas antes sí que se publicaba de las revistas para mí estas cosas igual me encantan porque es parte de la hipocresía generalizada en la cual me incluso porque esto es como la economía que en realidad nadie la inventó exactamente todos somos culpables pero hay culpables de verdad y esto es un poco lo mismo la novela gráfica ahora es de lo que más se habla con más prestigio da la novela gráfica pero en el fondo son los que no se comen un puto no se comen vamos nada porque los pobres tipos se han dibujado 300 páginas han tardado dos años y luego pues una edición de 2.000 ejemplares que si hacen la cuenta de lo que sale el precio de tapa por el 8% que le llega al autor pues ya pueden hacer la cuenta en cambio el humor está desprestigiado esto son cosas de broma cosas de broma pero la has publicado en un periódico toda la semana luego cuando lo sacas es que lo has cobrado de nuevo claro o sea que vamos yo no sé yo yo estaba pensando en hacer una novela gráfica pero me estoy repitiendo no la hagan no la voy a hacer pasando yo no sé pero hay más parece que hubiera editorialmente las editoriales parece que hubiera más interés por la novela gráfica sí es curioso quizá por el nombre que parece una cosa de marketing que funciona mejor creo que también por cuestiones de ahorro de papel que se ve mejor en las estanterías que son cosas que en realidad tienen muy poco que ver con cuestiones creativas que es una cosa que dicen ¿por qué se venden más más pequeños y me caben aquí mejor al peso se venden al peso de hecho es curioso que hay cosas que no fueron porque como es más o menos reciente el término novela gráfica y que conste que yo estoy a favor o sea porque cualquier cualquier eslogan que haga que se vendan más tebeos para vender más o vamos así como si toque si le llamamos tías en pelota de puta madre si vende vamos con eso pero que el el uy se me fue bueno estábamos con la novela gráfica no no sigan sigan que decías que el término que es relativamente reciente pero he visto que han reeditado cosas que cuando salieron no estaban digamos no eran novelas gráficas como el Eternauta y que las editan en colección como novela gráfica es verdad que uno por definición podría decir que es una novela gráfica pero cuando la hicieron no era una novela gráfica se llama coger un álbum que es así y luego hacen y no se ve ni moco que es una novela gráfica mucho mejor no se ve ni para cantar aquí pero bueno por lo menos en cuanto a los géneros parece que la cosa está viva yo a mi me sorprende mucho yo no se como está ahora mismo todo el el negocio si porque lo llamaron negocio porque lo ves el gran el gran emporio este de Marvel eso es quiero decir es sostenible por usar una una un término muy en boga me refiero parece que Marvel estuviera como echando garfios a todo el mundo cosa que antes no ocurría en parte yo creo que también por internet porque te imagino que te compraban a ti viendo un bono serie si no te ibas a ir con el el green lantern allí debajo del brazo o mandarlo por correo que tardaría un montón y tal si yo creo que pero me gustaría hacer un paralelo quizás con con la novela gráfica también porque me parece que se puede aprender de otros medios para porque me parece que lo más difícil que nos cuesta a nosotros los artistas es entender que a veces también hay que defender la parte del negocio y hay que aprender a ser su propio agente y que hay que aprender a ser su propio publicista y bueno hay que aprender a vender su producto que no alcanza con hacer el arte solamente justamente porque estamos por un lado los beneficios que trae internet traen también más competencia entonces hay que saber complementar la otra parte ¿no? Marvel y DC yo creo que mantienen el negocio del cómic que no debe ser muy rentable pero ellos lo que están manteniendo en realidad no son cómics son franquicias franquicias que después pueden explotar en cine en televisión en lancheras en remeras en camisetas en lo que sea entonces ellos lo que hacen es siguen sacando cómics para que la franquicia siga viva y después con las franquicias es que hacen el dinero real con el cine con los dibujos animados los juguetes de hecho yo una vez escuché que los dibujos animados son en realidad un comercial largo para todo lo que se vende después que es lo que realmente deja dinero entonces yo creo que estoy hablando igual sin saber porque nunca hice una novela gráfica no conozco cómo es el medio pero digo quizás se puede aprender esa parte que uno vos lo que tenés ahí es una franquicia también y una franquicia que si vos sos dueña de esa franquicia podés explotarla que se pueda hacer una película que se pueda hacer una serie de televisión que se pueda hacer no sé un videojuego lo que se puede hacer es tu producto entonces aprovechar todas las herramientas que hay existentes para promocionar ese producto para venderlo porque de última uno termina consumiendo a veces por repetición ni siquiera por gusto entonces un poco también eso aprovechar el tema de poder promocionar el trabajo con todos los medios posibles y quizás ahí sí en algún momento vuelva el dinero no creo que solo por vender el libro por el libro en sí alcance dependerá de los que vendas yo no sé antes en la en el y además el dato donde no lo sabía lo vi en el en el libro de Paco Roca Bruguera tiraba millones de ejemplares si no me equivoco millones todas las semanas eran tembios muy baratos que valían tres pesetas tres pesetas cuando yo era yo ya los empecé comprando a duro pero vamos a cinco pelas era baratísimo me acuerdo cuando llegaron aquí los primeros mármoles los primeros de DC que valían veinticinco pesetas que era una cosa que te decían en Casa Niño la mierda el tío vivo mortadelo que cunde mal y aquello vendía quiero decir menciona partes luego todo el barullo que había con los autores que no respetaban muy allá los derechos de los autores pero quiero decir que ese entramado ha funcionado lo que yo me pregunto es por qué ahora no funciona por mucho internet que haya porque cuando ahora mismo hay una novela hombre uno se le cae un poco los paros del sombrajo cuando ve cuántos ejemplares vende Mario Vargas Llosa no son tantos como uno pensaría que vende pero vende y vive y vive únicamente de eso es cierto que hay muchos autores que tienen que compaginar el trabajo con la con la literatura pero no es menos cierto que el negocio está vivo y que se están parando que si tú eres una persona que te profesionalizas y eres capaz en según qué cosas de hacer dos libros al año puedes llevar una vida más o menos bien y yo me pregunto por qué no existe eso en los tebeos cuando ha existido hasta hace nada y el internet no ha podido todavía con la literatura pero aparte para mí hay otra cosa que trae internet que por lo menos yo tengo 35 años y en otra época las cosas no eran así que es el tema de los tiempos y cuánto dura un producto en el paladar del que lo consume hoy en día me parece que hay mucha más necesidad de contenidos porque las cosas son más rápidas o sea antes nosotros podíamos esperar por una película un año sin tener ninguna novedad y la esperábamos y la veíamos y después la comentábamos durante semanas y demás hoy en día ya uno tiene los behind the scenes los previews lo que sea la película pasa todo el mundo se olvida y hace falta algo nuevo y pasa lo mismo con el cómic entonces me parece que por otro lado yo trato de concentrarme siempre en el lado positivo pero digo hay una gran necesidad de contenidos porque los contenidos no duran tanto tiempo ahora entonces por otro lado me parece que es algo que nosotros los autores de alguna manera tenemos que estar atentos que hay necesidad de contenidos hay que ver cómo uno después lo puede comercializar eso cómo uno puede sacar dinero pero la necesidad de contenido seguro que está ¿es posible que una persona por poner el ejemplo yo creo que leer está en peligro de extinción leer está en peligro de extinción no porque es verdad porque el dedicarle tiempo a algo en la era esta que tenemos ahora de internet donde los contenidos son audiovisuales todo es audiovisual todo es tan rápido donde una cosa pasa de moda enseguida es muy difícil que alguien se detenga a paladear algo ¿no? y ese es uno de los grandes problemas o sea tú dices explota tu franquicia pero es que mi franquicia no es la tuya ¿sabes? o sea no igual la diferencia es que vos tenés una franquicia y yo no no, no, no yo no tengo ninguna franquicia sí pero yo no sé por qué no veo creo que hay una cosa que al principio es verdad pero vosotros queréis que es lo mismo vender muñecos de Clean Lantern o de Tintín que vender muñecos de Porfirio o sea es que me resulta muy difícil o sea hay un camino entre entre lo que hace el autor y ese resultado final que todo se vende como churros que es muy complicado que también tiene que ver la promoción claro sí pero para mí tiene que ver con dos públicos distintos y ahí creo que la gente que está acá nos puede ayudar para mí el consumidor de cómics por lo menos es coleccionista y le gusta tener el producto le gusta el papel yo por ejemplo no pinto en digital yo pinto en tradicional y tendría que haberme pasado ya hace años a lo digital porque es mucho más rápido y bueno podría hacer muchas más portadas por mes y demás a mí me gusta hacerlo todavía de forma tradicional y por ejemplo a mí se me abre un mercado paralelo que es el tema de la venta de originales claro ¿por qué? porque hay gente que quiere todavía tener el producto quiere todavía poder tener algo que tocar algo tangible entonces me parece que tiene que ver por ejemplo Green Lantern después de que salió la película obviamente que apunta a la gente no que lee el cómic sino al público en general y porque busca hacer millones y millones de dólares yo no digo que tampoco sea el caso para todos los autores puede haber alguno pero no es para el caso de todos los autores pero sí se puede apuntar al público consumidor de cómics que sí quiere tener el producto seguir un universo claro pero es otro target también es que son lectores diferentes y yo creo que es mucho más difícil no sé yo es que no me lo imagino yo creo que así uniendo las dos cosas una es que es verdad que bueno yo no creo que desaparezca el papel por eso también igual que no creo que desaparezca el disco porque así como en ese momento se creía que iba a desaparecer el vinilo y al final ahora hay coleccionista de vinilo se reduce el mercado y se concentra como dice un público muy específico en fricks vamos a uno que le gusta comprar el objeto le gusta el cartoncito el tal el no sé qué o sea que por un lado es verdad yo creo que por ejemplo con el caso del mercado del cómic en español hay una gran barrera que es el océano atlántico o sea la culpa la tiene el atlántico básicamente pero hay alguna barrera más que no sé bien cuál es que tendrá que ver con la distribución porque es verdad lo que decías de los libros que tú ves un libro de Anagrama o ves el libro de Tusquets o lo que fuera y los ves en Buenos Aires y te vas a México y los ves sin embargo un libro de Ponent un libro de Glenat de editoriales de cómics de aquí o incluso Astiberry no los ves es decir no sé por qué no logran pasar cuando en realidad si pensamos en el mercado de habla hispana somos muchos entonces podríamos superar incluso al americano y con que te compre un 1% pues por ahí has vendido 10.000 ediciones 10.000 ejemplares 10.000 ediciones mejor mejor mucho mejor pero yo creo que Paco Roca por el premio y si no yo creo que la cuestión es saltar el charco en los años 70 aquí se hizo una revista que se llamaba El Globo que publicó muchos autores argentinos bueno también es verdad que bueno no todavía vivía ahí el caballero bueno pues ahí se publicó Alberto Breccia sí a Breccia el eternauta de Breccia y se publicó lo último que iba saliendo de Quino que eran los últimos algo un montón de cosas de dibujantes argentinos y se estaba publicando aquí en España y se conocía a Osqui y se conocía a Mordillo y a todos estos pero como si fueran de casa en los 70 como si fueran de casa o sea yo me enteré que Mordillo era que no era español pues un día mirando además porque parece que dibujaba en Playboy también y dije y este que es que es barbaro tenemos un español en Playboy no era pero es curioso que eso yo creo que ahora no pasa yo no soy un problema también de que se ha quedado el mercado como sin fuelle pero daría la sensación tampoco son objetos tan caros que podría no sé si es un deseo que estoy diciendo yo pero eso es el kit de la cuestión que falta tomar todo el mercado de habla hispana como un mercado como un mercado como un cultural y no sea ahí que falla si son las distribuidoras si es muy caro eso cruzar el Atlántico que pasa pero o por la diferencia de monedas pero es verdad que incluso en los 80 lo que decías yo me leía llegaban en Corrientes en la calle Corrientes fin de los 80 yo me compraba la Totem el Vibor el Cairo son 84 me conocían todos los autores españoles sabía quién era Gallardo Mediabilla Max y ahora por ahí hablo con mis sobrinas que tienen 18 años es como la edad que yo tenía en ese momento y conocen dibujantes japoneses o americanos pero españoles no conocen ninguno y gente de acá que conocen muy pocos autores latinoamericanos vamos no sé qué falla no tengo ni idea no pero ahí está es verdad que está cortado y parecería somos hablando el mismo idioma 450 millones o no sé cuánto que somos animales animales no está no está la cosa tan no no es curioso sí no sé porque en ese momento también había cambio de moneda también había un océano de por medio bueno hay una cosa que sí que las tecnologías jugarían a favor creo yo de las tecnologías ahí sí claro ahora mandar unos originales en super definición tal lo haces instantáneo y los mandas a Chimbamba le mandas el pdf y que le imprima ahí sí el problema o sea por ejemplo con el brujo estuvimos intentando enviarlo a Chile lo que pasa es que salía carísimo salía muy caro y además que por ejemplo en concreto en Chile tiene uno de los IVAs más altos para los libros claro o sea es que allí un libro te cuesta igual 10.000 pesos que son como yo que sé 20 euros una cosa así o sea la cultura la cultura no se la cultura no se no es accesible la cultura es un poco elitista todavía entonces yo creo por lo menos en Chile entonces eso es uno de los grandes problemas tiene uno de los IVAs más altos de Sudamérica además de libros de libros tocaremos madera porque ahora vienen grandes ocurrencias pero el IVA del libro es cero de momento me gustó esa definición de los tiempos que viene es que te iba a preguntar antes porque en tu caso concretamente que tienes conexiones con Chile directamente pues parecería normal que alguien se interesara pero ¿por qué es tan caro? quiero decir enviar los originales allí tampoco sería tan caro no en realidad es que por el contrato yo tengo para habla hispana con mi editor de aquí de España entonces no puedo no sé o sea mi editor no es muy dado a a facilitarlo para Sudamérica y tal y además que o sea estuvimos mirando de exportar y por la exportación es cara y exportar ya el libro físicamente eso es un palo plantar eso en un barco cuesta un huevo si es que precisamente habiendo internet ahora eso sí que lo veo yo que es que sí porque el papel aquí es más caro el imprento es más cara digo porque así corresponde con los niveles económicos de ahí y meter eso en un avión que pesa cuesta un congo claro hombre igual lo suyo sería hacer buscar editor allí y hacerlo allí incluso hacer alianzas entre editoriales de ahí y de aquí no alianza editorial que era otra cosa pero también y vosotros por donde creéis no tecnología aparte sino incluyendo la tecnología que podrían ir los tiros quiero decir si pudierais pedir una cosa para poder trabajar mejor que el trabajo vuestro llegara mejor a a los lectores que eso es fundamental claro o para poder trabajar para poder cambiar porque en un momento dado tú estás muy contento con decir pero mañana si dijeras quiero hacer como me gusta brecha ahora quiero hacer brecha una temporada o brecha quiero decir cambiar de género si o hacer mi propio álbum o hacer tu propio álbum tu propio a eso me refiero hacer un poco más de comida tu propia franquicia puedes hacer los muñequitos o sea yo yo estoy sonando como que lo único que me importa es el negocio no es así sino que o sea la parte artística ya la vengo haciendo hace 10 años y uno se enfrenta yo muchos años colaboré con un grupo que se llama Hero Initiative que lo que hace es juntar dinero para los creadores de cómics de Estados Unidos que fueron los que crearon digamos todos los personajes que nosotros queremos y amamos y hoy en día no tienen ni siquiera para pagar la luz o el gas de la casa y uno lo que no quiere es llegar a eso porque uno no tiene bueno por lo menos en lo que hago yo particularmente uno no tiene seguro social no tiene jubilación entonces ¿cuál es la jubilación de un dibujante? y bueno tener una franquicia esa es la única manera de sobrevivir y yo eso lo tengo muy presente justamente por eso porque uno deja muchas horas frente al tablero como para después terminar en la pobreza y puerto de hambre por eso es que me interesa el tema pero yo lo que pasa claro cuando yo pienso en hacer una franquicia y en venderla yo trato de pensar no solo para el habla hispana porque justamente yo me apoyo mucho en el tema de internet la obra de uno se puede conocer en varios países entonces ¿por qué detenerse en solo lo que es habla hispana? quizás por ahí para el humor es un poco más difícil en la traducción y demás pero en tu caso no le veo como una traba al contrario el contrato de manager ya o sea no 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 detenerse como si ya hubiéramos llegado allí ojalá no no pero digo o sea uno que se yo yo me lo planteo yo me lo planteo cuando haga mi álbum porque alguna vez lo voy a hacer porque también es algo que uno quiere dejar un legado una historia contar crear unos personajes que lo sobrevivan a uno estaría bueno pero yo pienso en todas las herramientas que uno tiene para promocionar lo que hace porque para mí lo que gusta y de nuevo vuelvo al público porque por ahí ellos nos pueden ayudar más en esto yo creo que por lo menos al lector de cómic lo que le atrae es la sensación de universo ¿no es cierto? el hecho de que la historia no es una historia colgada sino que forma parte de otro mundo entonces quizás apuntar por ese lado y bueno sacar una línea de muñecos por más que después no se produzcan pero todo lo que haga que ese universo que uno está creando se pueda materializar de varias maneras y después es cuestión de salir a venderlo y tratar de llegar a la gente que sí tiene acceso a un montón a un montón de público como bueno los videojuegos las películas todo lo que se digo hoy en día yo de nuevo me apoyo en eso o sea hoy en día uno no depende de alguien que te haga de filtro para llegar a la gente hoy en día vos en una red social automáticamente llegas a la gente y eso cuando yo empecé no existía entonces me parece que hay que apoyarse mucho en eso para la promoción es verdad pero también es verdad que por ejemplo yo me siento tan inútil para esas cosas me refiero para dibujarme siento un poco inútil pero para para vender me refiero que hay personalidades que sí que tienden mucho más a poder proyectar de esta manera a mí me encantaría que hubiera en España eso representante ese tipo de cosas gente que te venda afuera que te diga no te preocupes que te acabo de ver uno me cae gente que diga esto lo no he visto un representante he visto al representante al representante me quedo con el 25% pues quédate con el 30 hombre pero tú me haces el muñequito me lo venden me lo traduces todo lo que quieras claro pero lo que yo he preguntado es que si vosotros os mandárais que frotando aquí la lámpara de Aladino que os parecería que haría falta o que que paso daríais para que eso pues para pues bueno Rodolfo es una cosa que está muy bien pero que eso es cuestión tuya pero me refiero en el en el ambiente o sea en la distribución en lo que decías tú a lo mejor en el mercado en los hábitos del público en los derechos de autor en un montón de cosas que hay que cambiaríais vosotros o que si pudierais yo sé que cambiaría pero por ahí es muy espero que no me escuche ningún editor de los que trabajo pero me parece a mí esto ya es como una una sensación mía que justamente como han cambiado las épocas y ahora también está internet pues no se puede pensar en una línea de negocio en papel que pueda mantener una editorial con 100 empleados lo digo de verdad o sea de pronto antes sí que se podía por lo de las revistas que sacaban millones entonces tú te alquilabas un edificio el depósito tal tenías imprenta pro copia tenías cinco secretarias ta 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 y entonces bueno y eso daba para todos ahora pasa que muchas veces las editoriales tienen que mantener todo eso pero con ediciones de dos mil ejemplares con lo cual no da para mantener todo eso y luego por supuesto no les da después el dinero para que alguien les haga prensa para poder moverlo de otra manera para poder tener contactos traducirlo y llevarlo fuera para ir a los mercados internacionales y venderlo entonces se quedan un poco con el negocio pequeño que saben que les da más o menos de comer a los que trabajan ahí y que a ti te da tus derechitos de autor y le hace gracia a tus padres que tengas un libro entonces un poco por ahí hay que cambiarlo pero por ahí no que lo cambien las editoriales que ya están así pero por ahí ahora la autoimpresión digamos o poder tú irte a una imprenta buscarte tal buscar no sé qué buscar no digo yo digo cualquiera que tenga ganas de ser editor no hace falta ya que tenga todo eso lo puede distribuir incluso por dar un ejemplo Bartual con el Caramba que es un numerista que sacó ahora una revista autoeditada con varios autores y la distribuyó por internet con Paypal y claro para él vender 500 ejemplares es un negocio o sea para él su nivel de negocio de vender los 500 ejemplares pero los mandaba físicamente es que no la conoció los mandaba físicamente o sea mandaba había el papel él lo promocionó por internet como él controla mucho las redes sociales y dice hace mucho porque es más joven entonces nada pues lo empezó a sacar antes de sacarlo se había vendido los 500 ejemplares y tuvo que reeditarlo y entonces ahora le va a publicar un libro está el jueves también también que eso es un escaparate seguro está muy bien que la gente que tiene ese escaparate lo aproveche pero él no tiene que mantener no mantener pobre que los 10 empleados o 20 de un editorial trabajan de eso claro pero por ahí ojalá pero por ahí sí que hay que pensar en editoriales donde el autor no sea el que genere un autor de cómic genera el alimento para 50 personas porque no da el mercado para que vea por lo menos en mi tebeo no pueden comer 50 personas porque no generalmente como mal salvo que se coman el tebeo que ha habido casos que también eso es cierto esa es una buena hacer tebeos comestibles tebeo pita pues como a dedo te diré que ahora que dices eso cuando yo hice la primera comunión me regaló mi abuelito una tarta que era una portada de un tebeo del tebeo tebeo y se tuvo la paciencia de irse al pastelero con una portada me acuerdo además con una portada de Urda que era un señor que ya era viejito viejito y el pastelero se debió volver loco para copiar aquello y aquello era un cisco de azúcares de colores pero me hizo una ilusión bárbara o sea que el tebeo comestible ya lo he probado también sí asociarse con panaderías y cosas para promocionarlo ¿cómo que no? está muy bien me gusta me gusta y Carla y tú en esta onda que decíamos ahora ¿qué se te ocurriría? ¿por dónde pueda haber una...? yo sigo en que lo importante existe que son autores gente con ganas de leer tebeos y parece que falta ahí algo entre medias que a lo mejor es porque todavía es muy nuevo todo este mundo de las nuevas tecnologías la manera de distribuir y tal yo creo que debería de haber igual ciertas ayudas subvenciones o más ayudas o... Emilio se ríe esto es el único millonario de base de subvenciones que hay en España la lleva a todas o... García y los cómics sí no sé yo creo que las subvenciones o igual más inversión en publicidad en marketing ya ahora con las redes sociales es que o sea que a día de hoy hay editoriales que no tienen redes sociales es que es para darle dos collejas o sea sí que tampoco hay que ser eso es lo bueno que tiene es que no necesito una gran estructura de personal para mantenerlo o sea bueno es que con un disco del editor exacto sí vamos en 15 días bueno o el nieto o el nieto el nieto tampoco hay que tener ahí una cosa en 3D o sea vale una cosita justita para que se entere bueno y hay una cosa no lo digo porque esté medio delante o sí vamos que me corregirá si me equivoco pero claro el salón del cómic en Madrid carece absolutamente de ninguna ayuda que es un lugar de encuentro de aficionados y autores y editores y libreros y sin embargo en España hay algún caso como es el caso de la Coruña del salón del cómic que tienen una ayuda que no es que valgan para que Miguel Hays o Prado se compre un yate pero valen para que aquello quede muy apañado que sea un salón pues muy acogedor y yo no creo que el ayuntamiento se arruine con el salón del cómic de Barcelona que lo único que hace es ceder bueno apoyo logístico importante pero claro tú entras en la Coruña y está Spiderman colgando del edificio del Banco Pastor que eso pues claro ya le da a la ciudad una vidilla que tampoco es que a lo mayor es que subvenciones parece que es que está uno aquí poniendo la gorra pero un apoyo yo creo que sí que debería haber y también es verdad que por ejemplo Barcelona creo que también entra mucho turismo en la ciudad también por el cuando era chico quería ir al salón del cómic de Barcelona porque lo veía que me ha funcionado en todos lados o quiero ir a Angulem y por ahí Angulem la ciudad me da igual tendrán paté estas cosas pero es verdad que me parece que en una ciudad estas cosas terminan al final beneficiándolas también porque le dan como una especie de halo internacionalidad yo creo que estoy seguro que no es una gran inversión para un ayuntamiento y a mí me parece un poco duro a mí lo que me molesta ya no es cuestión de es que la gente compare Barcelona con Madrid eso me da muchísimo coraje porque la gente voy a lanzar una lanza a favor de Emilio pero la gente no sabe el esfuerzo que supone Spokomic y además sin ayudas ni nada y entonces hay mucha gente que empieza a criticar y a decir que si el salón de Madrid es muy cutre o tal yo les invitaría a esas personas muy amablemente que tengan el coraje de enfrentarse a lo que Emilio se enfrenta todos los años a ver qué pasa y con esto me callo te tienes que enfrentar a frente de tú estoy lleno de autores es un infierno y ahora recibiré la subvención de Emilio que corresponde hay un detalle además el otro día hablábamos precisamente en el salón de que en España que había una generación que es la mía digamos de lectores de TVOs de niños y que fuimos lectores de TVOs y de repente esos la inmensa vida dejaron de leer TVOs yo creo que uno de los motivos fue el maltrato que se le dio a los lectores porque yo me acuerdo que hubiera yo el ejemplo de Bruguera y lo comentábamos que te ponían historietas dibujadas por un negro no del Zaire sino un negro un falso autor y resulta por si para dejarlo claro por si acaso o sea falsas historietas falsas y se creían que los niños nos lo dábamos cuenta y nos lo dábamos cuenta habrías el TVO y decías pero este Anacleto ¿quién ha hecho esto? por Dios y en esto es igual o sea en Madrid hay 400 sitios ya me refiero a edificios más acogedores mejor comunicados más bonitos con calefacción y no con ese aspecto de feria del campo que es lo que era aquello que es donde se está haciendo el TVO entonces que tienes que ir o sea yo veo un mérito sobre todo en el salón del manga que dices pero bueno que afición o sea y ahora que está la gente vestidos de no sé qué que están medio en pelotas algunos que van ahí así que van dispuestos y están enfocados un pitillo en la puerta en el mes de diciembre que dices ole ahí pero claro que esa gente podía tener un trato no se entera nadie de que eso pasa en Madrid lo primero porque está parece que que te echan ahí a la casa a campo ahí con el barullito con el ambiente pues le dicen unos más los frikis a la casa a campo yo creo que eso se podría apoyar de alguna manera sí sí debería claro que Madrid es una ciudad muy grande y todo queda muy desdibujado eso es verdad pasan acontecimientos grandes y no te enteras ¿y será el alcalde a la presidenta? yo hablo mañana hablo quedé con quedé con apúntatelo en la agenda quedé con esperanza sí pero hay que ser listo bueno yo no sé a alguien a mí me gustaría que ahí va que además Rodolfo como buen criterio estaba apelando a la a la mentalidad y al apoyo de los lectores y a la necesidad de los lectores en todo esto a mí me gustaría que alguien que intervengáis en la conversación no sé si ahí hola hola esto es lo que pasa ¿quién es el primero? venga él es verdad esto es raro ¿quién es el primero? está cambiando el miedo tú venga yo bueno buenas tardes yo lo primero bueno hay varias cosas que habéis dicho y volviendo un poco a bueno primero respecto a lo del salón con el pocómic yo la verdad que he ido al salón y es muy grande es muy bonito al de Barcelona dices al de Barcelona ah vale sí bueno es que hago observación de pocómic y salón y y es decir que a mí el pocómic yo lo disfruto más pero por temas organizativos porque yo el sobrino ¿no? yo lo digo un poco porque yo lo veo desde el punto de vista aquí Javi yo que vamos a hablar de esto desde el punto de vista de los que llegamos a ir a los otros 4 4 4 4 la mañana nos llegamos muy pronto para coger números para autores y tal y y el hecho de que ellos tengan una organización bien estructurada bien pensada con el tema de los números y tal yo cuando fui a Barcelona lo pasaba mal porque no lo pasaba mal en el sentido de no cojo números o dejo de coger números por los malos rollos que implica el que no haya organización estructurada es que la gente que te está atendiendo de la organización le digo a los cómics o sea gente contratada ad hoc para ese evento hay gente que Edu, Adrián, tal son gente que vive en los cómics son gente que vive eso entonces pues eso le da mucho valor y yo por ejemplo yo fui a Barcelona a cumplir un sueño de ir en el 2009 a Gingli y tal y decías madre mía que autores pero era un poco caos y sin embargo Madrid que puede ser que a lo mejor bueno yo realmente ya creo que no antes he hablado de que San de Varna siempre tenía mejores autores y tal yo literalmente creo que son de píder entonces no o sea creo que a lo mejor es una visión más desde fuera pero los que vamos a los salones escúchame si me equivoco Javi yo creo que los que estamos siempre madrugando para ir a primera hora no tenemos ya esa visión desde hace ya varios años yo creo que se ha cambiado completamente pero bueno eso bueno a lo que llevo un poco es respecto a todo el tema que comentabas Rodolfo de cómo hacer subsistir esto y tal yo también es poco cómica de una charla de webcomics de fanzines como sobrevivir y tal y no me acuerdo el nombre ahora mismo pero nos habló en Chabal de que él tenía un fanzine que el fanzine en sí no le daba dinero con un fanzine cuidado y que sin embargo él vivía y varios más del merchandising que provocaban a raíz del fanzine era un fanzine o sea que era un fanzine ya quisiera tener esa visión que veo ahí que está muy bien por cierto entonces lo que digo que eran como 5 personas o 6 claro pero es que también el humor es que es más fácil de vender si no no quiero recriminarte nada ni algo del estilo pero que estoy de acuerdo con lo que decía Rodolfo que se puede hacer si hombre claro que se puede ahora estos chavales se movían en redes sociales iban a pocas ciudades pero que eran 4 o 5 personas que se dedicaban a él claro pero ahora que dices eso y no por contradecirse voy a hacer un poco de abogado del diablo un autor que le puede interesar vender merchandising o no quiero decir Bill Waterson el de Calvin y Hobbes Dios mío Bill Waterson es prohibido que se haga merchandising de sus de sus ni camisetas ni figuritas ni nada o sea el merchandising de Bill Waterson Bill Waterson es los álbumes y se acabó entonces yo no sé si eso de que sea obligatorio que un autor a mí como como una salida además a mí me encanta entonces a mí también me gusta mucho o sea no esas cosas no me encantan un milú así de grande en mi casa pero que a lo mejor hay autores a los que no les hace ni puñetera gracia ni siquiera tener que emplear talento creatividad y trabajo en eso es un poco también complicado yo no sabría cómo hacerlo la verdad no tengo ni idea ni cómo hacerlo a mí me encantaría pero que se le ocurra a alguien que lo haga hay un niño dios de goma que madre que te mareo pero no tengo ni putidad como se hace y además es verdad que no tengo tiempo bueno pero ahí es donde tenés que usar la cabeza empresarial y aprender a delegar elegir a las personas y decir bueno vos si yo tengo que dejar de elegir a mis amigos por por otras cosas no no amigos amigos son amigos gente con la que tenés que trabajar tenés que cambiar la amistad los borrachos malasañas no esos no van a ningún lado es verdad es verdad lo mismo que decía Bartol que sí que creo que hay una generación posterior que controla muchísimo más redes sociales y todo eso que vienen fuerte yo los odio no tengo más opinión los odio y ya está había por ahí más manos pues allí que yo creo que por en las sombras allí en las sombras sonoro yo creo que el futuro bueno buenas tardes yo creo que el futuro está un poco en ese campo un poco de la autoedición el tema del caramba por ejemplo es fácil bueno es fácil entre comillas es fácil venderlo a 500 pues 500 lo pienso pues 500 personas que van a generar mi TV o que me conozcan de todos los trabajos en TV porque no voy a vender a 500 tíos una libreta de vale 10 euros una revista o algo parecido el problema yo creo que no es vender a esos 500 sino conseguir que esos 500 lo recomienden a sus amigos en las redes sociales y ahí el papel de las redes sociales yo creo que es el futuro total y absoluto porque cuesta poco por así decirlo no te cuesta nada verte un perfil en Facebook o Google Maps etcétera 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 y más bien sino saber gestionarlo un poco tener como has dicho lo de amigos o amigos que no saben cómo hacerlo o amigos de un amigo que sepa cómo montar una web que al final y al cabo le vas a pagar yo no sé le regalas uno de ellos ya mejor o vas a porcentaje también un poco el sinceridad entre todos los aspectos o entre todo el mundo editorial en el que si yo salgo el del 500 no me voy a quedar el 50% de lo que hace porque con eso voy a ganar dinero una vez pero luego el resto de veces me voy a comer los mocos sino más bien intentar un poco entre todos el difundirlo el hacerlo bien y no engañándote a ti mismo sino apoyándote uno del otro o yo que sé el tema del aspecto de los web cómicos de los pantines en ese ejemplo se ve muy fácil el pantine que vende con el pantine no gana pero con el merchandising que será muñequito desde donde dice chapitas camisetas pues ahí a lo mejor le han buscado a alguien que deja las calcitas las chapitas que se encargan de moverlo y no creo que gane una mía nada pero bueno por lo menos subsisten entonces yo creo que el tema también del cómic digital o el web cómic puedes conseguir llegar a muchísima gente a cambio de ahora mismo nada o muy poco pero si se consigue más o menos convertirlo en un modelo de negocio si se puede llegar a no vivir o por lo menos subsistir con ello durante un tiempo hombre también puedes conseguir dinero a través de la publicidad que pongas en el web cómic y todo esto pero que a mí nadie me lee ahora no es por hacer una broma pero me estaba acordando es que me mira con cara como de hazlo pero si es que a mí nadie me lee me estaba acordando del capítulo este de Asterix que es que todo el pueblo vende vinos y carbones y viven de que se compran unos a otros me estaba preguntando yo si con esto no se puede cerrar un poco el círculo de más porque yo no sé si no y yo lo que sí que quiero poner otra vez encima de la mesa es eso en realidad se puede comer o sea el negocio del paralelo o hijo de los tebeos está muy bien pero pero son hijos de los tebeos quiero decir yo tengo un cohetito de esos de Von Braun de Tintín pero porque ha salido en Tintín si no no tendría eso que además es de plástico asqueroso y vale carísimo un timo pero lo tengo porque me hace gracia porque es de un tebeo de Tintín pero claro para eso tiene que haber Tintín detrás y una creación y unos estudios y una manera de hacer yo me pregunto si no se puede y lo digo estoy haciendo un poco abogado de diablo que yo soy el primer comprador de chorra y car de estas pero si no se puede descompensar un poco la balanza con todo esto voy a hacer un fanzine para vender merchandising es un poco esclavo el merchandising a lo mejor acabas haciendo un merchandising para acabar un fanzine que no sé si es bueno o no es verdad que no hay que descuidar los contenidos en el fondo todo esto son envases y lo que importa realmente es el contenido entonces si de pronto la facilidad de todas estas facilidades digamos que nos da lo que hace es que saquemos cosas a toda hostia por lo que sí y total me hago el tal me hago el no sé qué hay mucha necesidad de contenidos pero el contenido lo estoy descuidando también también es complicado entonces sí que lo importante es el contenido y después pero sí que estoy de acuerdo con él y lo de asociarse y que la la autoimpresión o lo de asociarse varios y autoimprimirse autoimprimirse bueno sí autoeditarse autoeditarse sí suena raro lo autoimprimirse también tatuarse también encima puede molar sí pero sí que me parece me parece vamos bien porque en el fondo por ahí vas a tirar suponte que no tires 500 que tiren mil pero es que por ahí mil es lo que te va a tirar un editorial pero a ti te van a dar solo el 10% de derecho a autor y tú así pues lo haces con tres amigos más que uno sabe imprenta tal y te va a ir está pasando la música pero a mí me parece es que a mí me parece también tiene mucho que ver con la postura con la que uno se enfrenta a las situaciones como autor si es que la editorial te está haciendo un favor a publicarte o si vos con un producto en el cual crees primero revisás si el plan que la editorial te ofrece se te conviene o si te conviene hacerlo por tu cuenta por esto que digo o sea a vos te publican pero después no te dejan sacarlo en Chile no vendes la cantidad que vos querés vender si vos confías en tu producto de alguna manera no conozco tu editor no quiero tener problema con nadie pero digo me parece que los autores tenemos que aprender también a defender eso digo porque no sé en la Argentina por ejemplo mucha gente publica o sea mucha gente entrega su trabajo por el favor de que te publiquen ni siquiera les pagan yo voy a la panadería a comprar medio kilo de pan que no hace falta que uno esté dos años para hacerlo y a mí me lo cobran entonces yo siempre a mí eso siempre me molestó o sea como que digo si uno tiene un producto que confía en ese producto que por algo se dedica dos años a fabricarlo producto digo sin sacarle lo artístico porque durante esos dos años yo también o sea uno deja la vida arriba del tablero pero una vez que lo tiene después tiene que ver si la editorial con la que uno trabaja realmente le cumple a uno ¿no? al revés o sea me parece que cambia un poco eso también es la postura con respecto a lo que estás diciendo también con lo de las nuevas tecnologías que tienen todas estas ventajas de poder promocionarlo venderlo también a mí me da cierto miedo creo que hablábamos alguna vez con Juanjo en la radio que es que también el miedo es que se empiezan a acostumbrar editores y todo al amateurismo ah bueno sí a que como la gente lo puede publicar gratis y lo ven y lo publica gratis y lo publica gratis y ahora parece que crear contenido no fue algo que habría que pagar entonces ahí sí que viene una defensa importante de uno de sus derechos ¿no? que es algo que se está perdiendo un poco yo creo que lo amateur por algo es amateur y no dura digamos lo que sobrevive es lo que está hecho con esfuerzo con talento o sea no sé digo la historia de cada uno de nosotros es romperse en el tablero durante muchos años hasta que queda algo más o menos que la gente después puede publicar sí claro pero claro yo digo me parece que también tiene mucho que ver en cómo uno ya uno ya cuando arranca la actitud que uno toma con respecto a lo que va a hacer ¿no? si es que a uno le están haciendo un favor y uno bueno se queda ahí esperando a que sigan llegando los favores o que uno lo toma como bueno yo confío en esto si es que hay un paralelismo tan grande que estáis hablando ahora con la música yo conozco ahora mismo hay una industria musical prácticamente pero hay un bulle bulle de grupos de música en directo que están tocando en un montón de sitios ¿qué ocurre con estas bandas? graban un disco gastan su dinero tampoco grandes cantidades porque no es tan caro como antes mucho trabajo tal y lo venden en los conciertos lo decía mi compañero que tocaba la guitarra con nosotros en la tele dice no yo vendo 2.500 ejemplares de disco me pago la edición ganamos un dinerito y tenemos un donde vivimos es del directo bueno en este caso pero combinado no pierden dinero con el disco el único disco que han grabado con una discográfica han ganado menos claro porque se lo han distribuido en el friki loco de manoteras y en el quinto coño de tal y dices claro es deprimente para eso me lo hago yo hay que tener mucho cuajo también claro porque son muchas horas igual luego te comes los discos claro el problema que te puedes encontrar también es la inversión porque hacer una tirada de 500 ¿cuánto puede costar? da Dios pues en euros en rupias en rupias en rupias no bueno supongo no ojo que también ahora con la crisis seguro que más barato 700.000 euros por decir algo depende cuántos colores y todo esto hombre es una inversión pero 700 barra mil barra mil euros 700.000 euros está bien no 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 por ese dinero te lo imprimo yo ojo que estoy tirando un precio pero muy a la voy a hacer final a la sanfasón pero no pero más o menos de todos modos sí que en el caso yo creo que una cosa que es importante es si tú aprovechas los medios aunque no paguen tanto tal o tanto primero editoriales como las que publicamos nosotros y tal en el fondo te vas haciendo un pequeño nombre no importa cuánto te compras te armas las redes sociales te vas vas aceptando amigos como hago yo que acepto vamos hasta a mis enemigos porque aparte mi estado de ánimo va crece y decrece depende de los que de la cantidad de la cantidad que me piden y no me piden o me retuitean y no me retuitean es una cosa muy de los que llegamos un poco tarde este tema bueno ayer me enteré lo que significaba FF en Twitter follow Friday sí no tenía ni idea este que pone bueno en fin yo creo que era far forward fíjate como los cachetes me acabo de enterar ahora yo bueno busqué en Google y digo y esto que me han puesto pero digo entonces claro te haces toda esa prensa y entonces también tú puedes vender puedes ir anunciando y vender como estos que hay en microemprendimientos en internet que tú pones bueno mira si junto tal dinero pues saco el libro y vosotros lo tenéis entonces estás pidiendo dinero y te lo están comprando por adelantado cuando tienes el dinero pues lo editas haces una edición especial y como uno es un freak que le gusta el libro objeto pues nada estos pues va a tener un original cada uno y luego a currar y hacerte los 500 originales 500 dibujitos para cada uno pero oye que alegría que al final te va el si te has gastado el 30% en editarlo pues te va el 70% a ti y no el 8% yo todavía no lo he hecho eso pero no pero tú seas hombre había más preguntitas por ahí ¿verdad? un ejemplo lo que estábamos comentando de la promocionita que si bajaran 5 personas tu libro porque no estaba bien promocionado pero es que o sea te quejas de la editorial que no te lo ha promocionado y tal que yo estoy acordando contigo que lo debería promocionar pero es tu libro y realmente hasta que tú no lo empieces a promocionar y no lo empieces a vender la editorial no te va a hacer caso tengo un ejemplo de la mía que se hace un libro hace un mes con EDB y ella se ha tenido que buscar los sitios donde presentar el libro se ha tenido que hacer la página web claro al final ¿qué hacen ellos? es que no hacen nada sí a la caja es que hace 10 años tú tienes un libro ellos te buscaban un sitio invitaban a no sé quién a la conferencia de prensa convencían a a un escritor de prestigio para que viniera allí a hacerte oye que muy bonito no lo he oído pero bueno claro pero tú te he contado primero de una cosa o sea yo he hecho por el Brujo auténticas locuras o sea yo me he grabado con mi vecina me he hecho de te lo juro o sea he cogido a mi vecina que parece sacada una peli Almodóvar y me he grabado para pedir a la gente que me votara en Spokomi no gané no gané evidentemente he hecho de todo lo de la exposición lo he movido yo lo de la presentación lo moví yo con Emilio todo lo he movido yo o sea en realidad mi editorial no ha hecho absolutamente nada o sea lo único que ha hecho ha sido conseguirme dos firmas en la FNAC claro evidentemente o sea si yo veo que que ponen no mueve las cosas lo suficiente lo muevo yo pero claro evidente porque si no lo hago yo no lo hace nadie bueno mi madre puede pero yo la pena que le veo a eso es que es tiempo que uno se quita de su propio trabajo claro el trabajo de uno es dibujar o escribir y no andar llamando a las librerías para que te hagan un cuerpo ¿sabes? no es excusable como es tu libro pues la tienes que no o sea es que ese trabajo es del señor editor no es mi trabajo mi trabajo es estar en mi casa y matarme la espalda dibujando no tan bien como Rodolfo pero intentándolo igual yo no me quiero empecinar con vos ni nada pero en general digo hablando no 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 hablando como un término general digo menos mal no 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 de verdad digo uno tiene que aprender a porque a mí me ha tocado yo empecé dibujando y nunca tuve agente ni nada entonces a los golpes tuve que aprender a negociar con los editores y a negociar con estas editoriales grandes que cuando te llegan los contratos de exclusividad o los o los contratos de confidencialidad por ejemplo yo he trabajado en cosas en franquicias que no se podía decir nada y te vienen unos contratos así y y te ha cubierto todo entonces yo lo que un poco aprendí de esa manera esa que todo tiene que estar en el contrato entonces yo no desconozco por eso no me quiero meter en esto pero digo en general cuando uno si va a cerrar con una editorial todas esas cosas tienen que estar por escrito cuánta publicidad me vas a cumplir cuánta cuánto vas a pagar por las regalías de la primera impresión de la segunda impresión eso siempre es por la por el anticipo que te han dado o sea si a ti te dan la suerte que le sacas ahí un millón de euros pues te van a poner hasta en todos lados si te han dado encima que te han dado 100.000 pelas o 50.000 y además es que es inútil o sea no hay otra no pero digo más allá del más allá del arreglo que haga uno por privado una vez que está todo claro uno puede exigir lo que está escrito lo que no está escrito la fuerza la buena voluntad existe entre los amigos nada más yo no me puedo dejar realmente con el tema de editores porque a mí Glenar de verdad me trata hombre Glenar y yo me acuerdo cada vez que sacamos un libro pues nos lleva a Barcelona aquí en Madrid nos lleva a cenar para el Spocó para la firma de FNAF nos pone de rueda de prensa Glenar se porta muy bien se porta muy bien con los autores sí sí por lo menos la edición es muy bonita eso sí no hombre si yo no tampoco es aquí que por supuesto ya era que luego vas a decir Paco te va a editar tu madre yo no te pienso volver a editar no o sea a ver de la edición y todo eso no me quejo además luego has conseguido otras cosas pero siempre te toca apechugar a ti como tu amiga si hubiera un editor aquí probablemente estaría diciendo lo mismo que has dicho tú del salón pero de la edición que estoy seguro que tiene mucho que llorar sobre todo los editores de TV que no estamos hablando de un negocio que a nadie le ha hecho millonario en España desde los años 60 había espera lo que habéis comentado antes de un blog es un blogero que tenga 22.000 visitas yo no estoy de acuerdo con eso porque yo sigo muchos blogs y blogs tienen personas que me gustan y saco libros y compro o sea si hay 22.000 personas que siguen y son blogs que tienen 50 que son muchas seguidas ah bueno pero como promoción sí como promoción yo digo el propio blog como objeto de consumo claro si tienes toda la razón del mundo prefiero que tú entras en un blog que sé aunque no sea y ves un libro de alguien que te gusta y vale pero que ese blog sea rentable no lo veo yo publicitariamente desde luego es una ruina porque te entran 30.000 personas y se considera un éxito en un mes y dices ¿de dónde bajo en eso? sin televisión todavía un programa medio tal tiene un millón y medio de dos personas de golpe y porrazo en 20 minutos media hora entonces eso eso es pero claro como promoción de otra cosa sí pero que como rentabilidad propia no lo veo yo si vendes claro pero es que claro si tu trabajo es otro pero que el propio va a hacer un libro pero si tu propio trabajo es hacer un blog un blog un webcomic en un blog pues date por satisfecho pero nadie te va el pase como le pasa a Carla pero no por nada sino porque la gente lo tiene todo gratis en internet no quieren pagar por nada entonces no lo veo yo que sea fácil eso la actividad de un blog respecto a la televisión yo creo que no se puede comparar porque la televisión tú vas a un público muy amplio que puede ser o no tu público pero un blog por ejemplo que te vean todos los días 100 personas es muy probable que esa 100 más de la mitad te acabe comprando lo que te veo claro eso es que te compra otra cosa pero no el propio blog es lo que yo quería decir o sea que por leer el blog que por leer el blog nadie va a pagar nadie va a pagar aunque nos esté regalando en un pdf ahí por un euro no, claro no, claro pero lo que dice Juan es pagar por ver el blog suponte que tú lo que te gusta es escribir blogs claro yo quiero hacer un webcomic porque los medios yo no quiero papel quiero vender de internet yo soy fan del blog purista de los blogs claro eso es lo que yo quería decir si tienes 20.000 visitas al mes es tan fácil como poner publicidad en el blog y te aseguro que sacas mucho mucho muchísimo dinero bueno muchísimo dinero con las tarifas las tarifas que tiene internet pero bueno eso sería otro discurso o sea otra otra es una cosa que se desprecia un poco ahora mismo estás hablando ¿no? el blog como tal no produce dinero puede producirlo indirectamente si yo si hay 20.000 personas que me leen es que algo pasa mal en el mundo no sospecharía no sospecharía un montón yo quería ya porque el tema me parece me tiene muy asustada o sea es que me parece que digo hostia hostia con la fea como lo de la especulación inmobiliaria yo con lo de internet o sea primero lo estoy viviendo con mucha angustia reconociendo sus ventajas muy de momento y mientras funcione que digo bueno ya el día que se haya acabado toda la industria musical de los libros y de la prensa y tal lo hemos ido funcionando también pero bueno porque el medio tecnológico en sí es algo que no controlamos ni sabemos muy bien vivo con bastante angustia aprovechando al máximo las posibilidades que son bastantes que son añadidas pero el proceso de que porque yo es que no puedo es que no puedo o sea que dice internet que me cansa mucho la vista esa es otra cosa ya volvemos os llevamos los ojos de aquí con tantas horas ahí que no sabía somos conocidos de India en mucho sentido y aquí en ese es y pero pero vamos que me angustia mucho porque bueno pues busco y encuentro cosas y me sirve para muchas cosas pero yo un libro como lo he disfrutado toda la vida en el periódico el periódico es que en cuanto es algo que me gusta me entero o ya estoy en la yo necesito el papel es lo que dice un poco ella también yo lo disfruto en la me cansa un montón además me fastidia te aparece la publicidad que se mueve o sea es casi como es un tostón yo lo de leer en pantalla me cuesta un montón me aburre se está hablando mucho de un proceso que empieza mucha gente joven pero ahí todo el mundo a lo mismo aquello es un cacao yo ya me agota o sea es que paso ya de los y de tal las cosas más prácticas imprescindibles y tal y me llevo un montón de tiempo y que va a haber una y que bueno se habla de experiencias estupendas y bueno no sé quién es el principio y los primeros los que se van a jóvenes a más allá ya veremos y que está funcionando muy bien si hace 2, 3, 4 años ya veremos cuando se tengan 40 y toda esa marea bueno me asusta pienso ojalá que sobreviva las el 20% la minoría que nos gastaremos más dinero porque lo apreciamos muchísimo con los autores pero mi angustia que desaparezca es a la industria y el bueno o que los editen yo no lo creo que desaparezca yo creo que sí yo creo que lo que va a sobrevivir igual son los libros los libros objetos los libros de arte los libros bien encuadernados bien editados yo creo que eso sí que va a sobrevivir y yo creo que también el libro es objeto la esta popular también porque te digo que para leer un libro solo te hace falta el libro para leer un ebook de estos es un tostón que te cagas que si te olvides de enchufarlo te quedas en ebook igual yo creo que es es como el ejemplo de la fotografía cuando salió la fotografía digital uno pensaba que nunca más iba a haber fotos impresas y sin embargo la gente sigue imprimiendo fotos para guardarlas como recuerdo o sea yo no creo que una cosa va a reemplazar a otra es como pensar que cuando salía no sé el video grabador este no, no, yo creo que van a seguir bueno eso es una minoría no, pero por el contenido digital también se paga o sea no todo es gratis o sea de hecho iTunes vende un montón de cosas de forma digital y bueno lo que tiene iTunes sí es que es difícil tener buena publicidad o sea que la gente conozca que el producto está ahí por eso por otro lado uno tiene que preocuparse por promocionarlo pero eso también se paga o sea son estructuras que sin dinero no creo que se puedan mantener pero yo no creo que ninguna cosa vaya a reemplazar a otra simplemente que se generan nuevas cosas para bueno para la tecnología que se está viviendo ahora este porque no sé yo de vuelta digo tengo 35 años para mí era raro entrar a un consultorio de un médico y que toda la gente estuviese mirando para abajo y así y hoy en día es algo cotidiano uno ve gente caminando por la calle y está mandando mensajes o sea son cosas que son medios nuevos que nos dominan a todos y que vuelvo a decir lo mismo necesitan contenido no no bueno pero digo a las nuevas generaciones porque yo también en algunas cosas quedo fuera ya pero bueno es el paso del tiempo o sea las cosas van van evolucionando esperamos que vaya no hay nada más que el último aporte sobre el mercado y toda esa historia que al final es verdad que compro las cuatro cosas pero porque ya es una apasionada antigua y tal y los cuatro plastiquitos pero mucho más en consumo adulto no sé y a lo mejor la cosa cambió pero yo creo que más que gastar tiempo en eso y tal es que es otras formas que aquí se ha apuntado ¿no? de asociarse de ver otras formas de autoritarse de cómo llegar a la gente y no básicamente siempre lo mismo en medios a lo mejor montando otras movidas yo esa energía la gastaría de forma creativa más que no entrando en el rollo del mercado porque es lo del rollo del mercado y sus condiciones y tal lo veo seguro lo veo un proceso especulativo otro más que no hay más que por otro lado creo que bueno hay gente que sí que es muy lista y puede reconocer qué necesita el mercado pero yo creo que en general la gente que lo ha descubierto es porque no se lo planteaba ¿no? todos los que en la televisión si hicieras caso a los programadores que todos tienen la clave y miras luego las estadísticas y funciona un programa de cada o sea de cada 100 o dos programas de cada 100 acaban el contrato en todo esto y tú cada vez que vas a la televisión tienes que aguantar un sermón de un listísimo que te está explicando que Dios es Cristo lo que quiere estás ahí lo que quiere la gente que tú estás entre agua eres tonto pero bueno por ahí perdón sí, además justo con lo que estábais comentando con lo que decía Rodolfo antes de la gran necesidad de contenidos nuevos que hay todos los días y de esto que todo el mundo parece que sabe lo que necesita el mercado me parece una paradoja y que a mucha gente como sobre todo dibujantes de cómic y viñetistas sobre todo más de humoristas y demás que les podría dar mucho más trabajo porque de los 5 o 6 periódicos españoles que cada vez tienen más difusión en internet de las páginas más vistas de todos los días son las viñetas como pasaba antes en los impresos por cierto en los tiempos gloriosos y en los impresos también o cuando tienes una noticia ilustrada con un dibujo o demás se lee más pero fíjate al lado de eso pero estoy entre comillas entre guiones Horace El Tuna que estaba dibujando en el periódico lo tiraron y eso dices ¿por qué? es una cosa que es inundante perdón no sé cómo apuntes no, pero es cierto de 6 periódicos con muchísimas con cientos de miles de visitas en internet todos los días solo dos mantienen esos espacios y cada vez en algunos casos más reducidos cuando está comprobado que hay una cantidad de visitas tremenda y que podría ser unos trabajos alimenticios porque podría haber muchísimos dibujantes o muchísimos creadores o guionistas como dibujantes dedicándose a eso porque sí que hay una demanda de esos contenidos pero es una paradoja que no... Sí, esa paradoja a mí siempre me me alucinó bastante porque es verdad que todos me parece que todos cuando por lo menos me acuerdo en Argentina comprar el clarín y lo primero que hacía es leer la contraportada con todos los chistes y sin embargo me sorprendió que aquí que hay bastantes más periódicos y que supongo no sé que las tiras exactamente ahora porque habrán bajado pero que lo que dice Andrés que cada vez se va reduciendo más el espacio para... En el público por ejemplo tienen por lo menos en la edición digital mantienen... porque el público en eso rompió un poco el intentar meter porque uno ve el país que la persona más joven que es un genio que sea el roto digamos es curioso porque tendría pero el roto lo haría yo cuando era chico y tiene que estar ahí pero también debería estar ahora un Montéis o alguien así 40.000 gente Sí, claro Sí, eso es verdad Es curioso eso es paradoja Preguntas sin respuesta preguntas a letter pero es verdad yo también llevo tiempo intrigado con eso y además yo me acuerdo incluso el ABC tuvo una temporada que publicaba cosas de estas indicadas del año del punk pero claro te venía y Dick Tracy y no sé qué y claro que molaba habrías por el final que debía costarles dos pesetas porque eran todo esto y ya estaban más amortizadas que amortizadas a ver sí Yo creo que bueno la larga vida del cómic va a depender también un poco de cómo creemos al lector infantil porque yo creo que en España no hay contenidos para o sea hay pero vamos muy pocos para el libro infantil Sí, había más de literatura Yo creo que es que crea un poco el hábito y el gusto por los cómics que luego lo pueden ir más tarde pero ya es más tipo coleccionista, etc. Para mí, por ejemplo lo que es el manga es un consumo muy rápido muy fácil y muy barato y yo creo que el público fácil sí está entrando pero no está entrando tanto en el cómic o sea, en el video Bueno, hay una línea de cómics que no sé si conoces que se llama la editorial Mamut de la línea Bank que hace unas cosas preciosas Sí, lo de Mamut O sea, está muy bien pero no como mercado que puedas o sea, que el público infantil hace como contenido variado como contenido Hombre, en teoría es a partir de tres años y... Sí, sí, sí no me refiero a que no solo es auditoría sino que haya más Ah, ya Claro Sí, se está descuidando un poco Sí Yo siempre digo que si entran nuevos lectores es gracias al manga el manga bueno, de hecho yo soy de la generación del manga y yo creo que el manga los colores toda la explosión de los 80 con Dragon Ball Oliver y Benji todo eso hizo mucho para que una generación mi generación entrara en el mundo del TVO y eso se está descuidando un montón yo creo que se apuesta más por los adolescentes que por los chavales más pequeños ¿no? igual los niños entran más por por la... Es otra paradoja porque en el mundo de la edición de literatura la literatura infantil es la perla de la corona con literatura infantil y juvenil ganan más dinero que con todo lo demás en las editoriales bueno, con todas ¿no? pero en algunas y sin embargo en TVO eso es curioso no entiendo por qué De hecho vamos yo me acuerdo de pequeño hace tiempo que murió del pequeño país El pequeño país De ahí salieron las generaciones de lectores que probablemente ahora son los de 20 y bastante Es que eso es muy importante Sí Es muy importante que no pues el padre con el niño el padre con bajando Sí Y a nosotros nos daban el pequeño país Esa generación se perdió totalmente que a lo mejor tal vez es lo que es el manga es la generación del manga ahora pero incluso esa generación del manga poco a poco también entra un poco en el cómic pero cuando se pasa ese furor fuera así decirlo del manga o no se siga apoyando desaparecerá y volverá a haber otro vacío como ha habido yo vamos por lo menos yo creo que o o se consigue fomentar de alguna manera también que tampoco creo que sea muy complicado en los colegios de hecho en el Spokomi es lo más sencillo del mundo las visitas a los colegios son mínimas y cuesta un horror que un colegio venga al Spokomi eso sí que tendría que estar subvencionado por ejemplo por ejemplo eso es una de esas cosas que dices aunque no sea el precio que se le ponga pero decir la comunidad oye los colegios que vayan gratis y te damos X y eso es como una marcianada si lo dices de hecho es totalmente cierto que uno lee TVOs porque los leía de pequeño yo leo cómics porque leía cómics desde pequeño desde Mafalda o eso o Tintín o Asterix y seguramente que si en mi familia no hubiera andado a leer TVOs desde pequeño no hubiera seguido leyendo TVOs ni haría TVOs con lo cual sí que eso me parece importante lo de que hombre uno lee TVOs o libros o porque los lee de pequeño o porque o paligar pero hay una cosa que o imponemos que paligar haya que leer o los ponemos desde pequeño paligar no sé con quién porque ahora últimamente no sé si te no, no, no pero uno como siempre las cosas las hace paligar hay que imponer dos cosas y lo de los pequeños es más fácil pero sí estoy de acuerdo oye y son las nueve yo estoy encantado pero no sé si estos señores tendrán que acostarse así que si os parece si nadie tiene nada que decir así rápidamente muchas gracias pues muchas gracias a todos por vuestra atención gracias 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 a todos gracias 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 gracias